Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Orozco y doy el taller de técnicas de transferencia y montajes y acabados fotográficos en la Alcadía de Azcapotzalco. El video del día de hoy se va a tratar de una técnica que se llama antotipia. Esta técnica fue descubierta en 1842 por John Heschel. Él la nombraba dibujando con sol o iluminando con sol. Esta técnica es a base de extractos vegetales y frutales. Entonces va a ser muy sencillo, todos los materiales los tenemos en casa. Y la imagen que nos van a dar va a ser muy similar a esta que tenemos aquí. O a esta que tenemos aquí. Los materiales que vamos a ocupar van a ser hojas verdes. En este caso yo estoy usando espinacas. Una hoja de papel, de papel bond, puede ser hoja de acuarela o cualquier tipo de papel que tengan a la mano. Una cucharita o algo con lo que podamos moler. Podamos moler nuestras. Yo estoy utilizando un platito blanco para que se vea el proceso. Y un pincelito. En dado caso de tener alcohol, podemos utilizar un poquito de alcohol. Nada más para obtener más emulsión. La espinaca es súper noble. Y también da resultados muy bonitos. Entonces podemos moler. Y lo que vamos a hacer es irle agregando un poquito de alcohol. O de agua, en su caso de no tener alcohol. Y vamos sacando. Siendo mucho más puristas y más estrictos en el proceso, todo este juguito que se saca en un mortero, porque usualmente se utiliza un mortero, se tamiza para que no tenga estos pedacitos de planta al aplicar el color. Entonces, seguimos exprimiendo. Para procesos de video, vamos a suponer que ya está. Yo no lo estoy tamizando ahorita, porque tenemos muy poquito juguito. Pero lo que sí podemos hacer es que con el pincel podemos apachurrar y obtener el material que necesitamos. Y lo único que tenemos que hacer es pintar nuestra hoja. No es tóxico, es súper bonito. Y luego los niños que están acostumbrados a los procesos digitales que ven la fotografía enseguida, este tipo de cosas luego les gusta bastantito. Entonces apretamos para obtener más el liquidito. Más el extracto de la plantita. Si queremos apresurar el proceso, podemos secar con una pistola de aire. No pasa nada. No se daña. En otros procesos fotográficos sí se daña el material. Sí, porque son fotosensibles, químicos fotosensibles. Pero en este caso no. En este caso podemos secar con la secadora de pelo súper bien o con un ventilador. Entonces vamos a esperar a que sepa que una vez que ya están secas las podemos guardar en un libro o aplastarla con una prensita o algo para que estas arruguitas desaparezcan. Pero bueno, yo ahorita para este ejemplo hice dos, dos hojitas. Pinté dos, una es para trabajarla con un acetato que es como este que estamos viendo aquí. Lo que queremos es que esta imagen se nos pase a nuestra emulsión que tenemos nuestra hoja emulsificada que tenemos aquí. Y en esta vamos a trabajar con hojitas. Es lo que les había hecho, es otra hoja de espinaca con el tallito de la otra hoja y una florecita que no encontré por ahí. Entonces estas las podemos poner aquí y lo que podemos hacer es con un diurex irlas pegando por atrás y ponerle un... Para este sí es necesario, cuando tenemos objetos ya mucho más gruesos, lo que podemos hacer es ponerle un cristal o algo transparente que la apriete y que la aplaste para poderlo poner al sol. En estas cuestiones como no podemos salir mucho, pues yo lo único que me entra es por la ventana, no tengo ni jardín ni balcón ni nada. Entonces va a ser un poquito complicado, pero podemos ponerle por ejemplo, pegarlo por atrás con diurex y montarlo con una hoja y pegarlo a la ventana, como ahorita les voy a enseñar. Ya tenemos con diurex pegado el acetato o nuestro negativo a la hoja con emulsión. Una vez que lo tenemos, yo voy a utilizar un cartoncita nada más para fijarlo al vidrio. Si tienen un jardín o tienen un lugar donde ponerlo, donde ponerlo horizontalmente y ponerle un vidrio encima, va a ser muchísimo mejor. Yo lo que hago es ponerlo en la ventana y que le dé... fijarlo en la ventana y que le dé el sol los días que sean necesarios. Usualmente días o pueden ser semanas. Es un proceso antiguo, es un proceso viejo. Aquí tengo una muestra que estaba haciendo que no... que le falta todavía un poquitín. Sería todo. El resultado, como ya les había dicho, es algo muy similar a esto que tenemos aquí. Entonces, bueno, espero que le estén pasando bien y que sea mucho más corta la distancia en esta cuarentena. Les mando saluditos y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.